El pudor, según el método psicosintético de Hebelec-Hellis. Hellis ataca primero la noción de pudor para mostrarnos su relatividad en el tiempo y en el espacio. Hasta finales del siglo XVIII, escribe, tanto en Inglaterra como en Francia, las mujeres corrían gran peligro durante el parto a causa de la ignorancia de las comadronas y las especiales concepciones del pudor que impedían a los médicos ir en su ayuda. El doctor Willoughby cuenta que en 1658 tuvo que entrar agazapado en la habitación de una parturienta para que ella no lo viera. En Francia, Clement, encargado de atender los partos de las amantes de Luis XIV, era conducido hacia ellas con los ojos vendados. Pero esta gasmoñería no es una conducta permanente de la humanidad. En 1461, con ocasión de la entrada en París de Luis XI, tres hermosas jóvenes desnudas que representaban a sirenas, declamaron poemas y fueron muy admiradas por el público. En otros lugares, varían los usos y costumbres, mientras que en la Inglaterra victoriana la decencia impone a la mujer no mostrar piernas y tobillos. En San Petersburgo, en 1774, Sir Nicolás Grawal observó la promiscuidad de más de 200 personas de ambos sexos en un baño público. En San Petersburgo, hay muchos baños públicos y las personas pagan algunos cópics de entrada. Sin duda, existen locales separados para los dos sexos, pero no se tienen en cuenta, y la gente se baña allí donde se sienta, uno junto al otro, en un estado de completa desnudez. Ejemplos tomados de la antigüedad clásica lo ayudan a fundamentar su opinión. Tucídides afirma que fueron los lacedemonios los primeros en luchar desnudos y untarse con aceite en los juegos atléticos. Admitían la desnudez de las mujeres durante los juegos públicos. Sus vestidos eran túnicas cortas que dejaban libre el hombro y el seno derecho. Y no llegaba más que al tercio superior de los muslos. Entre los griegos propensos a aceptar las doctrinas cínicas, se consideraba que, si bien el pudor no era cosa irracional, todo lo que está bien puede hacerse en público. Muchas autoridades afirman que Crates e Hiparco consumaron su matrimonio en presencia de numerosos espectadores. Nuestras feministas modernas, que reivindican el desnudo integral o el topless en las playas, y son partidarias de la sexualidad de grupo, no han inventado nada. Ya Ellis consagraba todo un párrafo a la diversidad del traje de baño, según los países y las épocas. Insiste sobre el pudor que impide a madres e hijas hablarse de cosas relacionadas con la menstruación. El disgusto por el psico-menstrual puede extenderse a la sexualidad en su totalidad, como sucede incluso hoy. En este sentido, la falta de información sexual es determinante. Los maridos, nos dice Ellis, me han hablado de novias que tiemblan y se niegan la noche de bodas. De 25 años de edad, se negó a entregarse a su marido durante 6 semanas después de su matrimonio, mostrando un terror extremado ante sus avances. La ignorancia del mecanismo de las relaciones sexuales es a menudo la causa de estas alarmas exageradas. Estas fobias se relacionan con una educación maternal que preconiza el rechazo sexual. Es el caso de una paciente que la noche de su boda creyó que su marido en erección era una especie de loco o enfermo. Una especie de loco o enfermo. Es el caso de numerosas frígidas educadas en el disgusto y el terror al sexo. Así, Ellis se esfuerza por justaponer hechos históricos, observaciones, confidencias, para darnos la posibilidad de sacar conclusiones. Su arte es un arte de la sugestión. Entre las causas determinantes del pudor, subraya 3. El gesto primitivo del rechazo sexual, al que recurre la hembra animal fuera del periodo de celo. El disgusto suscitado por el carácter anal de la sexualidad que se sitúa inter urinam et fesses. Y por supuesto, el factor sociocultural. En este sentido, demuestra, como para barrer el último argumento del puritanismo victoriano, que el pudor no aumenta junto con la civilización. Es más estricto entre los salvajes que entre los semi-civilizados. Está más anclado en Inglaterra entre las clases menos favorecidas. En las civilizaciones antiguas y maduras, en la antigüedad clásica, el Japón, Francia, el pudor, al mismo tiempo que ejerce una influencia muy real, ve estrictamente limitada esa influencia. En la vida se subordina a la utilidad, en el arte a la belleza, en la literatura a la expresión. También es, y Ellis no deja de subrayarlo siguiendo a Montaigne, un arma incomparable de seducción femenina. ¿De qué sirve, se pregunta Montaigne, el arte de esta vergüenza virginal, esta frialdad serena, ese rostro severo, esta profesión de ignorancia de cosas que saben mejor que nosotros, sino para acrecentar el deseo de vencer, gustar y adobar nuestro apetito con toda esta ceremonia y sus obstáculos? Porque no sólo hay placer, sino también gloria, en conmover y desatar esta noble dulzura y este pudor infantil, y en poner a merced de nuestro ardor a una gravedad fría y magistral. Página 72 Página 73 Gracias por ver el video